El capítulo nos deja en el momento que se presenta la lucha del Pilar del Amor contra Sohakuten. Ahora que Yoko ha sido derrotado, la cuarta luna es el único que amenaza a la aldea. Así que hablemos de qué veremos en el capítulo 10 y la fecha de lanzamiento del capítulo 10 de Temon Slayer, temporada 3. El capítulo reciente nos presenta al Pilar de la Niebla derrotando sin ayuda a la quinta luna demoníaca. Sin embargo, aunque solo queda un demonio, este resulta ser mucho más fuerte que Yoko y en este momento la mayor amenaza a vencer para Tanjiro y compañía. A medida que la tercera temporada llega a su fin, han estado circulando rumores sobre el reencuentro de episodios para esta temporada. Las especulaciones sugieren que Demon Slayer temporada 3 consistiría en un total de 11 episodios, con la posibilidad de que el episodio final de este arco sea un especial de una hora. Si bien estos son rumores, han despertado entusiasmo, bastante entusiasmo entre los fans. Así que queda por ver cómo se va a desarrollar finalmente la temporada y si será un especial o no. En Demon Slayer temporada 3, capítulo 9, Tanjiro, Nezuko y Genia se vieron envueltos en una feroz batalla contra 5 dragones de madera bajo el control de Hantengo. Abrumado por el ataque implacable, Tanjiro quedó atrapado en las fauces de uno de los dragones de madera mientras luchaba contra los demás, que obtenían poder de las emociones de cuatro demonios. Sin embargo, un rayo de esperanza surgió cuando Mitsuri Kanrohi llegó a la escena, rescatando rápidamente a Tanjiro de su peligrosa situación. Decidida a salvar a Nezuko y Genia, ahora se prepara para enfrentarse a Hantengo. Los fans de Demon Slayer pueden marcar realmente su calendario para el lanzamiento del episodio 10 de la temporada 3, ya que ésta llegará el 11 de junio del 2023, o sea sí, dentro de una semana, siete días exactos, con la historia llegando a un punto realmente crítico. Y para aquellos que se están preguntando dónde ver el episodio 10 de la temporada 3 de Demon Slayer, pues el episodio estará disponible para su transmisión en Crunchyroll. Esta popular plataforma de transmisión de anime está transmitiendo simultáneamente cada episodio semanalmente, llegando los domingos a partir de las 9 am de cada día domingo. Y bueno, aquí es donde comienzan los spoilers de lo que veremos en el capítulo número 10, así que mucho cuidado. El próximo episodio contará con el primer encuentro de Mitsuri contra Kagaya Ubuyachiki, mientras Mitsuri toma la delantera en su batalla contra Sohakuten. Tanjiro y los demás intentarán encontrar el cuerpo real de Hantengo para destruirlo por completo. A medida que se intensifica la batalla con Sohakuten, Mitsuri también va a desarrollar su marca de asesino de demonios, pero en su cuello. Al igual que Moishiro, el poder que obtiene como resultado será tremendo, y podrá superar a Sohakuten o al menos por un tiempo. Los fans también aprenderán más sobre los poderes de Genia, como lo revela su increíble fuerza mandibular y sus órganos digestivos especiales. Esta es la razón por la que puede completar la demonificación sin ningún problema. También abordarán un poco sobre el terrible pasado del Pilar del Amor, que nació con una fuerza sobrehumana y por eso fue rechazada incluso por su familia y su prometido. Si bien, más adelante en el capítulo, encuentran fácilmente el cuerpo real de Hantengo, atraparlo parece mucho más difícil. Enojado por cómo están resultando las cosas, Genia arroja varios árboles a Hantengo para bloquear su escape. Mientras tanto, Tanjiro intenta imitar el Thunder Flash de Zenitsu y alcanza a Hantengo. Demon Slayer, temporada 3, episodio 10, también presentará un momento sorprendente cuando Hantengo se vuelva gigante, similar a cómo lo logra hacer Nezuko. De momento, esta es toda la información y todos los spoilers del capítulo número 10 de Kimetsu no Yaiba. Pero coméntame tus teorías, opiniones y qué esperas de este capítulo número 10. ¿Cómo crees que va a terminar la temporada? No olvides suscribirte y comentar para más videos de Demon Slayer. No olvides suscribirte al canal, comentar, darle me gusta y antes de que te vayas te voy a dejar dos videos de recomendación y el video anterior para que vayas a verlo. Ahora sí, como siempre, la sexy voz que escuchaste es de Ray Comic. Hasta luego.